Ahora en Dos Cafés para Tres Griselda Lechini Arte, tendencias, estilos Palabras que inspiran Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan empezado el año con el pie derecho La nueva década 2020 Que sea con mucha alegría, mucha fuerza Muchas ganas de vivir para todos Hay que abrazar cada día, ¿no? Abrazar en la vida Y dar gracias por esta oportunidad que tenemos Pienso, ¿no? En todo lo que está pasando en el mundo En Australia El tema con Estados Unidos e Irán Tantísimas cosas que pasan en muchos países En todos lados Por supuesto en Argentina, el nuestro Que ahora me encuentro visitando Pero no deja de ser un país precioso Y la gente muy querida Con costumbres que son Que enseñan los valores Así que realmente Espero que la situación de Argentina Vaya mejorando día a día Y pongamos nuestro granito de arena Repartiendo amor Así de simple Con amor Con ganas Con fuerza Con buena onda Y bueno En este recorrido aquí en Argentina Hice lo que a veces recomiendo a ustedes hacer Que es ir a un sitio online En la web En la computadora Para la gente mayor les cuento En la computadora En la computadora ponés Triple doble B A ir A de amor I de indio R de rosa B larga B n b B larga n B larga Punto com A ir B n b Airbnb Y ahí Ustedes ponen Donde se quieren hospedar Que fechas Y demás Y aparecen mapas Y bueno Así fue que encontré Una casita En Rosario Que me quedé unos días Y fue una experiencia Extraordinaria Me encontré como que estaba En un museo En una Exposición de arte Aprendí mucho de música De libros Y de autores desconocidos El dueño me recibió Y me explicó Muchísimas cosas Es tan especial Esta casa Con máquinas de escribir Antiguas Colgadas en la pared Con maniquíes Con distintos No, no, no Un triciclo volador Colgado con alambre Arriba de todo Muy, muy especial La casa Me encantó Los invito A buscar Esa casa Que se dice Dice arte Y antigüedades En Rosario Es muy económica Es una experiencia Que merece ser vivida Realmente Y sobre todo Para los artistas Escritores O la gente Que no se puede De vacaciones Y que necesita Tomarse un par de días off Y tener un lindo lugar Donde podés hacer Un buen asado Y olvidarte del mundo Es entrar en otro En otro espacio En otro tiempo Así que Estoy encantada Con esta Con esta experiencia Que me trajo de nuevo Airbnb Y bueno Deseándoles Como digo siempre Disfruten Lo que tienen En donde estén No es necesario Soñar Dentro de 10 años Voy a hacer No, vivan el hoy Disfruten el hoy Y tenemos un país precioso Que merece ser disfrutado Así que Los aliento A estar Con la mejor De las energías Les mando Un fuerte abrazo Y continuamos Con más de Dos cafés para tres La próxima semana Dos cafés para tres Presento Grisel Valequini Arte Tendencias Estilos Palabras que inspiran ¡Suscríbete al canal!